Un segundo asunto, el tercero surge ahora con lo del Fondo de Pensiones y ya desde antes ya estaba la campaña en Azteca en contra de los gobernícolas, así nos llaman, desde los libros de texto exactamente. El mismo Aguilar que tenía en el cajón guardado el tema de los impuestos fue el que dio el amparo para que no se distribuyeran los libros de texto y la campaña contra los gobernícolas al grado que empiezan a decir que nos vamos a robar las pensiones. Ahora sí que, como dicen los jóvenes, zafo. Ahora, nosotros no somos rateros, ya conocen mi filosofía. A mí no me importa lo material, no me interesa el dinero, es necesario para lo indispensable, para lo básico, pero no tengo como aspiración acumular dinero. Respeto a quien tiene dinero, porque no todo el que tiene es malvado. No hay quienes han hecho sus fortunas con trabajo de conformidad con la ley y merecen respeto. Y soy respetuoso de todos. Estoy en contra de la riqueza mala vida, estoy en contra de quienes de la noche a la mañana se hacen inmensamente ricos o quienes incrementan sus fortunas al amparo del poder público mediante la corrupción. Pero a mí no me ha importado hacer dinero. Pero no sólo es lo mío, es que a quienes trabajan en el gobierno, que son gente honesta como Jesús, ha habido una campaña muy vulgar, grosera, injusta. Y fíjense, aprovechando…